Hola, soy Bernadette Meehan y me siento honrada de desempeñarme como la nueva embajadora de los Estados Unidos en Chile. Hace casi 200 años, Estados Unidos y Chile establecieron relaciones oficiales. Desde entonces, nuestras dos naciones han celebrado logros, superado desafíos y formado una asociación construida sobre valores que compartimos, el respeto mutuo y la convicción de que podemos diseñar un futuro más seguro, inclusivo y próspero para nuestros pueblos, la región y el mundo. Mi camino hacia acá se inició en 1992, cuando a los 17 años y como estudiante de enseñanza media, visité Punta Arenas. No me imaginé nunca que 30 años después, yo regresaría a Chile como embajadora de Estados Unidos. Crecí en Nueva York, estudié en la universidad en Boston y me uní al servicio exterior de mi país, desde donde he ocupado diversos cargos en Colombia, Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Cuando regresé a los Estados Unidos, trabajé con líderes inspiradores, incluyendo la secretaria de Estado Hillary Clinton, el presidente Barack Obama, el subsecretario de Estado Antony Blinken y el vicepresidente Joe Biden. Mientras trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, conocí a mi marido, Evan, quien está conmigo en Chile. Y junto a nosotros también está nuestra hija, Millie, quien se siente contenta de traer su curiosidad y su amor por el baile a Chile. Estamos muy entusiasmados en poder conocer más sobre Chile, su música, su arte, la literatura, los deportes, su comida y, por supuesto, el mundialmente famoso vino chileno. Y esperamos que ustedes nos envíen sus recomendaciones. Cuando el presidente Biden me designó como embajadora, me sentí muy honorada. La relación entre Estados Unidos y Chile es extremadamente sólida, diversa y mutuamente beneficiosa. Desde el comercio y las inversiones, a la cooperación en ciencias, tecnología y defensa, a la tarea de abordar el cambio climático y la producción de energías limpias, el intercambio cultural y educacional y la promoción de la buena gobernanza y los derechos humanos a lo largo de toda la región. Me siento muy emocionada de poder construir sobre los valores que compartimos y así expandir nuestra importante y productiva asociación. Cuando visité Chile en mi época de adolescente, me dijeron que si besaba el pie del indio de Patagón, mi destino sería volver. Hoy me siento feliz de estar de regreso y espero poder visitar las hermosas ciudades, pueblos y comunidades a lo largo de este impresionante país y conocer y aprender de la mayor cantidad de gente posible. Así es que, por favor, si me ven, salúdenme. Muchas gracias por recibirme de vuelta en el lugar donde encontré inspiración tantos años atrás. Comienzo esta travesía con mucho entusiasmo y humilidad y con optimismo para trabajar con nuestros amigos y socios chilenos en escribir el próximo capítulo de nuestra profunda y perdurable amistad.